hola buenas pues aquí tenemos la primera vez que recibo correspondencia del atari beat beater user club ev lo que se conoce por el abu me he suscrito al abu y esta es la primera vez que recibo correspondencia muy decorada con su atari 800 y algún alemán que obviamente no sé qué significa y esto lo he tapado porque es mi dirección pues nada vamos a ver qué contiene vamos a ver aquí en primicia voy a cambiar de mano igual con la derecha me manejo mejor la lástima sobre tan bonito que lo vamos a romper a ver si algún día grabo aprovecho y grabo también un poco mi setup si veis mi atari 665x e vale es papel y o de motezuma por aquí de asomago de montezuma y parece ser que es la revista número 151 que creéis en la portada del montezuma aunque creo que creo que está en alemán sí eso es un problema y veréis aquí una cosa rara, es que se ha cortado voy a cambiar de dispositivo vale y aquí vemos el Pong es el número 150 del ABU y también en alemán en teoría nos habíamos suscrito para inglés pero pero nos ha venido todo en alemán ya veré a ver qué ha pasado igual es normal nada, estos son pegatinas en este de Motezuma también nos lo han dado esto también parece un CD es un CD puede que sea no sé, parece un juego o es un juego o es música nada cuando lo averigua os lo cuento y nada por una parte contento de que me haya venido la publicación mi primera publicación el primer número que me llega de ABU y un poco decepcionado porque yo había pedido en inglés voy a ver si lo podemos solucionar y nada espero espero que salga mejor la próxima nos vemos en otros vídeos hasta luego